El equipo de libertad que llegó por la tardecita ahora uruguaya que aún no ha sido confirmado por su técnico Ruben Israel no va a presentar demasiados cambios respecto a los entrenamientos que ha realizado en esta última semana el equipo gumarelo es decir, en el arco con Rodrigo Muñoz, el fondo para Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Pedro Benítez y Gustavo Mencia los volantes serán Nelson Romero, Osmar Molinas, Claudio Vargas y la presencia de Miguel Ángel Zamudio para el ataque estarán Jorge Recalde y Manuel Maciel el árbitro del partido de mañana será el argentino Lustó partido que se va a desarrollar en el Gran Parque Central Estadio Nacional que le ha cedido los derechos al equipo de Wanderers para jugar esta Copa Sudamericana conocemos los testimonios, tanto del técnico Ruben Israel como de su guardameta, Rodrigo Muñoz un rival muy duro, sé que es un equipo bastante joven que corre mucho pero nosotros también estamos más o menos en la misma situación, se nos fueron unos cuantos jugadores y bueno, tratar de hacer las cosas bien para que llegue a un buen resultado ¿Llega favorito de Libertad, digo, por la cantidad de participaciones en torneos internacionales? No, no, sí tenemos cantidad de participación, pero favorito no Wander hizo las cosas muy bien como para poder clasificar a la Copa Sudamericana así que yo creo que va a ser un digno rival y muy duro ¿De alguna manera este equipo de Wanderers es conocido por vos? ¿Qué podés decir de este cuadro? O sea, sí, conocido y desconocido, ya hace un año y medio que estoy fuera pero lo muy poco que sé, que está con un plantel muy joven que corre mucho y tiene muy buen pie y bueno, va a ser durísimo ¿Para qué está en esta Copa Sudamericana Libertad? Lo va a decir partido a partido, lo va a decir de la forma que uno vaya enfrentando y las circunstancias del partido, hoy venimos a jugar contra un rival bastante difícil porque hace un fútbol muy fluido, muy ágil, es un equipo joven pero con un sistema, con un padrón de juego muy definido y este Libertad irá demostrando en cada partido que Dios nos permita jugar para qué estamos No es Nacional, no es Peñarol, no es Defensor, este Wander que también viene apostando a las juveniles como está haciendo Libertad este año pero con una historia mucho menor a la de Libertad en cuanto a participaciones internacionales ¿Son favoritos ustedes? No, 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 el pasado en los partidos de fútbol no cuenta en absoluto lo que cuenta es el presente, no hay otra realidad por lo menos yo con los nombres del pasado nunca he perdido ni he ganado simplemente cada partido lo he jugado y lo hemos jugado con todo lo que tenemos hoy Libertad enfrenta a un equipo que justamente por no ser Peñarol Nacional Defensor no es previsible, es bastante imprevisible sabemos bastante de Wander pero no sabemos exactamente en qué nivel y en qué momento están la historia a ellos no les juega una pasada importante es decir, es un equipo que en esta Sudamericana tiene toda la inclusión intacta y nosotros sabemos que tenemos que todos los años reverdecer la importancia que tiene Libertad en el continente así que hoy por hoy es presente, el fútbol es presente, los nombres no importan lo que importa son los hombres, los que están adentro de la cancha y eso solamente lo marcan los muchachos desde Uruguay en su capital Montevideo para ABC TV les informó Martín Quezmán